El club Bameso venció por paliza 87 por 69 a San Lázaro y niveló a un triunfo por bando la serie final del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. La victoria de los actuales campeones dejó el camino preparado para que el vencedor del tercer partido se coloque en el umbral de la corona. Los mejores por Bameso fueron Alberto Osuna con 26 puntos y Eduard Santana agregó 21 con 11 rebotes. Hoy tuvimos un buen trabajo defensivo de Víctor Lix, básicamente sobre el americano y yo creo que una participación importante de la banca, de papá lo que estuvo saliendo de la banca, hoy salió de la banca Otto Bantroy e hizo un gran trabajo, de manera que yo creo que es un trabajo colectivo. Bueno yo vi que estábamos muy ansiosos al principio del juego pero el profesor nos dijo paciencia que tenemos que retomar nuestro partido y salimos a hacer lo que teníamos que hacer. ¿El tercer cuarto fue el clave? Sí, el tercer cuarto fue clave para nosotros, nos empleamos a fondo, lo de la banca tuvimos que aportar para poder sacar el partido y eso fue lo que hicimos. Hoy nuestro juego en conjunto, el juego estuvo más fluido, más alegre y yo creo que eso permitió que empatáramos la serie. ¿Respetaron más al contrario que el domingo? Al contrario, hoy no lo respetamos, el domingo lo respetamos un poquito y yo creo que por eso bajamos la intensidad, hoy lo apabullamos. La final pactada a un 5-3 sigue este miércoles a las 8 de la noche en el Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travieso Soto, Roberto Mateo, CDN.